Había pedido a Mimela, la cámara está acá y tú seguías hablando. Ahí, déjalo, déjalo, Ángel, mira lo que pasó, un final impredecible. Estamos acá con William Mimela, que escuchaba todo. Deja trabajar, Pedro. William, hoy entiendo que por tu cabeza pasan muchas cosas, tú eres un hombre identificado como un invernitario, no has querido festejar el gol, pero te ha atacado a ganarle aquí en su propia cancha. Sí, sí, creo que en realidad el triunfo de todos, bueno, sabía que si hacía gol no debía celebrar por todo lo que me dio la U, ¿no? Me dio, digamos, casi un nombre, y todo lo que me brindó, grandes amigos que tengo, y nada, bueno, ahora a pensar en la siguiente partida, ¿no? Ahora, ese momento siempre lo tienes presente, porque cuando uno marca un gol como el que tú marcaste, uno sospecha que quiere gritarlo. Sí. ¿Cómo haces para controlar eso? No, no, creo que este es mi casa, ¿no? Pero nada, ya gracias a Dios el gol, se lo dedico a mi hijo, ¿no? Que viene en el camino y nada, no, que va a acelerar acá en el... y fregarme, ¿no? Este es mi casa, como falta de respeto a la gente, ¿no? Que siempre me apoyó y que está en la buena y sin la mala, aunque esté en otro equipo, ¿no? Fue un buen partido, hubo cinco goles. De los cinco goles, ¿el tuyo fue el mejor? No, no sé. No, no seas humilde. No, no sé. El último, el descruzado. El descruzado, dice Dani, no sé. ¿Tú qué piensas? No, no, el descruzado, si hacía el gol que se falló, que estaba solo, ya creo que... Lo pudo haber fallado también, pues. Ay, se lo ha fallado, pero bueno, es cosa de partido, así que nada. No, bueno, creo que el último fue un golazo también, ¿no? Fue el gran pase de Daniel y la definición del feo, mejor, ¿no? Bueno, ¿cómo queda Huancayo ahora? Han ganado a Cristal y a la U, es una buena semana para ustedes. Sí, sí, pero hay que tomarlo con tranquilidad, ¿no? Ahora ya ganamos, ya pasó, ahora hay que pensar el siguiente partido que viene, que es en casa, ¿no? Y tratar de ganarlo para pelear arriba, ¿no? Que es lo que queremos. ¿Terminaste lesionado, sentido? Sí, sí, he tenido un golpe de... Toda la semana, no entrené casi dos días, pero nada. Tranquilo, volví a sentir, pero nada, a recuperarme para el partido que viene, ¿no? Este va a ser un partido que va a quedar, digamos, marcado, ¿lo vas a registrar ahí siempre? Sí, claro que sí, ¿no? Porque marcar un golazo en casa contra el equipo que te dio todo, creo que va a ser algo inolvidable, así que nada, guardarlo y nada, pensar en la hora del partido que viene. Gracias, Julio. Listo, gracias.